Chub, churururú, chub, chub, chururururururú Chub, churururú, chub, chururururururú He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan llenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de sangre va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hierve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El Mississippi de sangre va a correr por las calles Yeah! Tchung, chung, chung... Tchung, chung, chung... Gracias por ver el video.